Hola gente, probando el sonido Con el USB de puente de lo de cuando grabo la consola Si me ocurrió la idea Y bueno, vamos a continuar con el episodio 4 Otra vez en directo desde el stream Vamos a hacer largo, largo, a ver si podemos hacer mucho tiempo Bueno, Luke y Lighton se dirigen al museo Gersen al norte del pueblo Para obtener más información Sin embargo, cuando llegan al museo la puerta está cerrada Al no poder entrar, posponen su visita Y deciden pasear por el pueblo en busca de más pistas Bueno, terminamos ya de aquí de esta zona En el último día Terminamos de encontrar todas las monedas y todo Bueno, continuamos para abajo y... ¡Eh! Señor Beluga, ¿pero cuánto tiempo? Espero que haya encontrado lo que estaba buscando No, de momento no Le he encargado el trabajo a Samuel Pero es un atolondrado Venga, no se furruñe tanto Que le salen unas arrugas muy feas en la cara Esa cara tan... distinguida Bueno, se anima a entrar un ratito Profesor, ¿ha visto eso? El señor Beluga acaba de entrar en ese cabaret Vamos a acercarnos un poco más Bueno, nos acercamos un poco más Y después encontramos moneditas Aquí en la luz esta De aquí Bueno, el arbusto este Que está ahí Luego en esta luz de aquí, eso sí Y otro aquí Como en la papelera esta que se llama Y... Vamos a hablar con... Esta Que... Luego nos pedirá un té Pero qué hombre más alto y elegante ¿Quieres entrar a ver el espectáculo? Le lamento, señorita Pero ahora mismo estamos... ¡Ay, qué mono! Pero si es tímido No te preocupes, cielo Que no muerdo Jejeje Y este chico tan guapo que viene con usted ¿Qué recura? Yo... esto... esto... Soy menor Yo no debería de entrar ¿Sabes? Disculpe que cambie de tema Pero he visto al señor Beluga Entrando en su establecimiento Ah ¿Es usted su amigo? Sí, algo así Dígame ¿Viene muy a menudo el señor Beluga? El señor Beluga es un entusiasta del arte No puedo decirle mucho más Aunque no le puedo resistir A un hombre tan guapo y tan caballeroso Si usted es tan inteligente como aparenta A lo mejor puedo soltar algún detalle Puzzle 70 Un valioso collar Bueno, he decidido vender este collar antiguo porque ya no me gusta El otro día fui a que me lo tasaran Y me di cuenta de una cosa Cada una de las joyas tiene un valor diferente Pero si divido el collar en tres partes de manera específica Cada una valdrá lo mismo ¿Por dónde tengo que separar las partes para que se cumpla esta condición? Bueno Vamos a hacerlo rapidito Bueno, rapidito entre comillas Porque por errores del emulador no se ven Por dónde voy a cortar Así que, bueno Entre la 900 y la 1200 de aquí arriba Tenemos que hacer el primer corte Luego entre la 1000 y la 600 De aquí tenemos que hacer el segundo corte Y luego el tercer corte está entre el 1100 y el 800 Entonces, si calculáramos Digamos 1200, 100, 500, 800 Que serían 2600 Claro, 2600 por cada parte Comprobemos mi teoría Problema resuelto Bueno, pues ya está resuelto Muy bien Bueno, pues ya está muy bien Vaya No solo es guapo Sino también es espabilado Esto no se ve todos los días Bueno Le diré que el señor Beluga Está buscando algo Pero no sé qué Lo que sí que puedo decirle Es que Ya no le debe ir muy bien Ya que siempre está de malas pulgas Bueno El puzzle 70 se ha añadido a la lista Vale Y entonces Vamos a coger y En búsqueda del T Maldito Vamos a ir para arriba Para abajo Si tenemos suerte Pues Nada más que nos tardará Tres Intentos No, dos Señora Se encuentra bien Parece Fatigada Uy Ya nos Ya estoy en barrio otra vez Lo siento Es que estoy agotada Y tengo una Sí A esta hora Hay poco que hacer La verdad Debería tomarme un descansito Su trabajo debe de ser Muy exigente Procure planear Pausas Para relajarse Jijijiji Como me gusta Que se preocupe Por mi Señor elegante Pero Tienes razón Tendría que dedicarme Algo de tiempo Solo a mi Si quiere podemos Prepararle un té Que le parece Oh Que maravilla Jijiji Si De verdad Que quiere Tenerme contenta Que sea refrescante Y dulce Como usted Jijiji Seguro que le saldrá Riquísimo Creo que Encontraremos Algo de su agrado Veamos Bueno Dulce Y Refrescante Es este Su secreto Es su refrescante Dulzura Es divino Iliana Sonríe Con alegría Parece que Ya está Contente Y recuperada Oh Que rico Usted si que sabe Como manejar La tetera Ya he visto Unas cuantas Caras nuevas Por aquí Pero ninguna Tan interesante Como la suya Jiji De hecho Hace unos días Vino un señor mayor Con una caja Decorada Con piedras preciosas No era tan apuesto Como usted Por supuesto Pero era muy entrañable Ah Y si se cansan De andar De aquí para allá Vengan a hacerme Una visita ¿Vale? Jijiji Bueno ya sabemos que Alguien vino Con una caja Quiero decir Alguien Así El profesor Bueno Aquí ya entramos En lo que es la primera Cansinada Como le digo yo Pues no hay que hacer Nada Aquí prácticamente Simplemente Localizar monedas Aquí En la chimenea Esta rara En la luz Otra vez Y aquí En el punto Del medio De como De esta alfombra Y aparte Pues solo hay que hacer Un par de tonterías Ah bueno Hemos hecho una foto De este lugar De aquí hay algo extraño Bueno Toca el baúl Para ver las cosas Y bueno Vamos a encontrar Diferencias Foto número 8 Y Diferencias 3 Contamos que el punto Del medio No existe Y Vale Considera lo resuelto Un verdadero caballero Nunca se rinde Vamos a encontrar La primera diferencia En la fotografía Y de Guido Killer Ha dicho Buena Buenas Otra diferencia También Rápida Aquí arriba Ahí Como La ramita Esta No No es igual Así que Bueno Vamos a encontrar Ya la segunda Diferencia Y la última Diferencia No es más Evidente Ahora no se puede Hemos encontrado Una monedita Anteriormente Aquí en La chimenea La chimenea Que estaba torcida Y aquí está recta Como que no se encuentra Rápido Considera lo resuelto Un verdadero caballero Un verdadero caballero Nunca se rinde Bueno Hemos encontrado Todas las diferencias Hemos desbloqueado Un puzzle El puzzle El puzzle El puzzle Que nos dice Que nos dice que está aquí Entonces vamos a ir allí Y no hay que hacer mucho más Aquí Anda Si aquí hay un puzzle Nada Aquí hay un puzzle Curioso 129 129 El topo vago Cerca del bosque Vive El topo más vago del mundo Aunque no le gusta nada moverse De vez en cuando Tiene que limpiar su madriguera Sin embargo Como es tan vago Quiere que le cueste El menor trabajo posible Desde que Desde que hoy Debería empezar A recoger la basura Si quiere evitar Pasar dos veces Por el mismo túnel Ten en cuenta Que puede pasar Por los cruces De los túneles Tantas veces Como quiera Bueno Esto es Un poco de Vamos a Coger las notas Y vamos a hacer Ah Esta es la solución ¿Vale? Pero como a nosotros No se nos ve la transparencia Pues tenemos que Jodernos La solución No es más que otra Que el camino C ¿Vale? Porque Entraría por aquí Y Ya está Luego saldría por aquí Por la F Comprobemos mi teoría Excelente Bueno pues ya está Aquí se ve el camino Yo he hecho un camino Muy Así Pero bueno Eh ¿Qué remedio? Pues Este me ha gustado A mí también El Aquí The Goodkillers Ha reído Supongo que es gracioso Bueno vamos a echar Una visitilla Aunque realmente Mire profesor Ahí está la cabaña De antes Casa de los puzles Mmm Ya sabemos Donde ir Si se nos pierde Algún puzle Por el camino Luke Bueno realmente No Esto es una parte Opcional Aquí no hay Nada De nada Simplemente es Lo mismo Que la Villa Misteriosa No hay Vale No hay Puzzles Es Exactamente El mismo escenario Que la Villa Misteriosa Y no hay Moneditas Por ningún lado Así que Que nadie Diga Nada Y bueno Ya volvemos Al camino Principal Vamos al camino Principal Vale Y bajamos Bajamos Como por aquí Ya no hay nada Vamos a bajar todavía Más Vamos a encontrar aquí A la niñita esta Vale Me voy a entrar A ver ¿Por qué tenéis Esas caras tan largas? No sabéis Que los adultos No rechistan Venga Tomad un puzle Que me contó Una amiga Y alegraros un poco Queda pena veros Te abordan Te abordan Teέρ Jade